Cuando faltan pocas horas para la realización de las primarias, en las que solo participan independientes y militantes del Frente Amplio y Chile Vamos, surgen críticas por la eventual inasistencia de electores, debido, señalan algunos, a la poca cultura cívica y la poca convocatoria de los políticos. El tema del partido final de la Copa Confederaciones podría tener incidencia y sería una excusa para la poca convocatoria de votantes. Ya carabineros de las Fuerzas Armadas toman a partir de las 12 horas el control, hoy día viernes precisamente, de las 36 mesas en la región para celebrar las primarias. Bueno, ya generalmente lo sabemos que a partir de las 5 de la mañana ya se cierran los locales que expenden alcohol y todo ese tipo de bebidas. Esa es la parte oficial del gobierno interior, pero la comunidad tiene una visión especial acerca de la participación. Creo que no hay ninguna motivación. La ciudadanía, la verdad, que no sabe para dónde va. Nos parece que nos falta mucha educación cívica en nuestro pueblo. Yo veo otros países como Uruguay, como Perú, son distintos a nosotros. Nosotros estamos de frentón lo que es el consumismo y los dineros, pero yo te digo que aquí la gente no se hace cargo de nada. Yo soy adherente a la nueva mayoría. No participamos en estas elecciones porque es una elección que le corresponde a la gente que es adherente o que simpatiza con Chile Vamos y con el Frente Amplio. ¿Pero cómo lo ve así la respuesta a la ciudadanía? O sea, yo espero y hago un llamado a que la gente que efectivamente se siente representada por esas dos alternativas vaya y participe. En diversos sectores surgen también otras opiniones que valoran la participación en las primarias. Lamentar que nuestro sector no esté participando en las primarias. Yo creo que fue un error. A veces los partidos a nivel central toman malas decisiones y yo creo que esta fue una mala decisión. Creo que la participación no sé si va a ser tan buena como esperamos todos. Yo siempre voy a plantear algo que tengo por convicción. Siempre es bueno participar de los procesos eleccionarios. Siempre. En todo caso, creo que este es uno de los momentos que hay que participar. Pero el partido de Chile el fin de semana, el domingo, la final, va a complicar las cosas. La gente sí va a ir a votar. Yo creo que se entiende también que es un acto importante y que gracias ahora a todas las oportunidades que tenemos de ver, las propuestas que tienen los candidatos de todo lo que quieren hacer con el país. Yo creo que la gente se manifiesta frente a eso. Y que si bien el domingo hay un evento importante, que todos vamos a estar ahí presentes, pero sí va a ir a votar la gente. Confío en eso. Para algunos, el tema del fútbol va a ocultar la falta de convocatorios. Yo creo que con el partido de Chile contra Alemania se van a sacar el pillo. Porque soy de los que considero que la asistencia no iba a ser tanta. Pero ahora eso va a justificar de que, como digo, se van a sacar el pillo. Es decir, bueno, tuvimos poca asistencia. El partido final, cuyo término casi coincide con el cierre de mesa, podría tener incidencia por las celebraciones. La gente puede celebrar, ir a la plaza, como siempre celebrar sin drama. No hay objeción en ese sentido. Es decir, precisamente hoy día tenemos un instructivo que llegó precisamente al interior, en que si eso sucediera, como nosotros somos los que damos permisos para las manifestaciones, en este caso no es necesario el permiso. Igual se está reguardando porque hay que reguardar la propiedad pública y privada. Una situación compleja, porque puede haber sectores que prioricen el fútbol, por lo que dependerá del trabajo de los activistas de cada colectividad y el interés personal para que las primarias reflejen actitud cívica. ¡Gracias!